¿Puedo orar por ti? He oído algo como Hefe, Hefe, Hefe Hefe, Hefe, Hefe ¿Es tu nombre? Hefe, Hefe Déjame orar por ti Te he visto en el reino del Espíritu Vi cuando naciste Mírame Había un altar que se erigió Y ese altar ha estado afectando tu vida Veo en el reino del Espíritu Veo un lugar Y el Señor me muestra lo que se hizo Veo una B Banto algo Y veo un lugar como Balache 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 ¿Conoces el lugar? ¿Conoces el lugar? Es tu pueblo Yo no conozco Guinea, Ecuador Solo digo lo que escucho Viene el reino del Espíritu Entro de este lugar Salí en lugares de Camerún Veo una mujer Y la mujer parada al lado de ti Veo una Vi dos Vi tres Vi cuatro Vi cuatro hijos ¿Cuántos? Tengo cuatro hijos He oído Becky Como el nombre de la última ¿Quién es Becky? Becky es mi esposa Vi un altar que fue erigido Un altar erigido Y me ha mostrado Que este altar Ha afectado tu vida Viene el reino del Espíritu Eres una bendición Porque tienes algo que ver con el agua Porque tienes algo que ver con el agua Ola 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 Pero algo ocurrió Tus finanzas Empezaron a ser destruidas Y ahora veo una tienda Veo una tienda Y veo cosas que ver con el agua Y veo cosas que ver con el agua Veo cosas que ver con el agua Veo cosas que ver con el agua You are selling baby tins Estás vendiendo cosas que ver con el agua ¿Viene el reino del Espíritu? Espera Espera Mount Zion Mount Zion Mount Zion Mount Zion I'm from Mount Zion Mount Zion Mount Zion The name of the church is Mount Zion El nombre de la tienda Mount Zion Espera There are three things God must contend with in your life Because as I see you now Como le veo ahora Your pastor Is planning to send you To Cameroon Está planeando Se mandando Ya no Oráculo 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 Wait, wait Wait Espera 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 Clap your hands for Jesus Clapping I saw a la brojalia la sisi basilicisi